Contrató a una persona, su segundo de abordo, que realmente no tiene, estaba inhabilitado, tiene dos inhabilitaciones, perdón, el señor tiene dos inhabilitaciones, a quien estamos señalando que contrató el auditor es Tomás Martín Hernández Gaitán por, perdón, Tomás Martín Hernández Gaitán fue contratado por el auditor superior del Estado, estando con dos procedimientos de inhabilitación, una por cinco años el 29 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre del 2019, por negligencia administrativa por el órgano de control del Instituto Nacional Electoral. El expediente es el CGE-PAR-0D-D del 2013. ¿Es negligencia administrativa? Con negligencia administrativa. El auditor general menciona que solo se debe la denuncia que no entregó un cartón de estacionamiento. No es cierto. Aquí está en la página de la función pública y está otra por cinco años, del 25 de abril del 2015 al 22 de abril del 2020, también por negligencia administrativa por el órgano de control del Instituto Nacional Electoral y el expediente también aquí lo traemos. Y bueno, pues no hemos visto a Tomás Martín Hernández Gaitán que demuestre que tiene alguna suspensión, que haya presentado algún amparo para en todo caso que no estuviera vigente ese proceso. No hemos visto que demuestre nada de eso, únicamente un comunicado de la auditoría en donde pues echa la bolita como lo hacen siempre, ¿no?, que dice que la legislatura lo aprobó conforme a los requisitos, pero no están explicando ni está señalando alguna impugnación que tenga contra estos procesos. Por lo tanto, bueno, si siguen en la página de la función pública, entonces el señor está inhabilitado. Por esa razón, estamos pidiendo que en virtud de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en su artículo 95, se señale como causa grave la conducta del auditor y por lo tanto su remoción. Si el auditor para contratar a una persona en un órgano tan importante está violando la ley, imagínense todos los que hemos sido sujetos de auditorías, si podemos confiar en una persona que es la primera que está violando la ley. Pero más allá, la ley está estableciendo que es una falta grave y lo dice en el párrafo cuarto, dice conducirse con parcialidad en los procedimientos de fiscalización, así como el incumplimiento de las disposiciones de la ley, que es también contratar a una persona que esté inhabilitada o suspendida. Entonces, venimos aquí a pedirle al Congreso del Estado que, de acuerdo a sus facultades, remueva de inmediato al Auditor Superior del Estado de Guanajuato, que está realmente dando poca credibilidad a una institución tan importante que es la que tiene que fiscalizar y llevar a cabo las auditorías. Y también, bueno, pues que se revise lo que ha hecho el señor Tomás Martín Hernández Gaitán, porque si el señor estuvo haciendo auditorías y estaba inhabilitado, nosotros creemos que esas auditorías pues tampoco van a tener validez, porque el señor estaba inhabilitado y tenía un cargo para el cual no podía estar. Entonces, es una obsesión que tiene por perseguir a mi administración, la tengan para atrapar a los verdaderos delincuentes, para mandar fuera del Estado a los cárteres que ya están operando aquí en Guanajuato. Los queremos así de obsesivos para que el tema de Toyota se aclare, para que también los gastos del fin del gobernador de Diego Sinué, que ha sido la precampaña más cara que hemos pagado los guanajuatenses de lo más lamentable, el dinero de los más pobres de Guanajuato, también se aclare. Queremos que pastas y cereales finas también tengan el mismo tratamiento. Que Ricardo Sheffield también, en la compra de las hectáreas del Parque Metropolitano de la Ciudad de León, también se le investigue, que también a la gente de Juan Manuel Oliva y a él mismo, pero no solamente estén persiguiendo a una mujer, y sobre todo a quien les ganó en el 2012 y les va a ganar en el 2018, porque la estrategia es evidente, un linchamiento, una persecución política a toda la administración de Bárbara Botello, tratar de desacreditar todo el trabajo que se hizo, los recursos que jamás habían llegado a un municipio tan importante y que llegaron de la federación. Y bueno, pues la estrategia es evidente, salir un diputado antes de que el procurador, a decir que hay una solicitud de desafuero, pues quiere decir que es una estrategia que traen ellos, mediática, para estar desvirtuando todo mi trabajo. Después la rueda de prensa y hasta el día siguiente sale el procurador. Primero hablan de 800 millones de pesos, perdón, hablan de 500 millones Ricardo Sheffield, luego los diputados hablan de 80, y después sale el procurador a hablar de un millón y medio, de su puesto peculado, y por eso pide el desafuero. Queremos que la justicia no sea selectiva, queremos seguridad jurídica a los guanajuatenses, queremos instituciones creíbles, fuertes, instituciones que se apeguen al Estado de Derecho, y no lo que hoy estamos viendo, una institución tan importante como la auditoría, que esté cuestionada, porque también las auditorías tienen un tinte político y están bajo la consigna, desgraciadamente, del gobernador y del partido político.